Este 19 de abril son las elecciones. No ir a votar también es elegir. Es elegir, delegar en los demás la responsabilidad de decidir cómo cuidar tus derechos y el de tu familia a un sistema de salud digno y eficiente. ADUL, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral recibe constantemente consultas acerca de nuestra obra social. Pero paradójicamente no contamos con un representante en su consejo directivo. Este 19 de abril te invitamos a elegir. Elegir quiénes van a cuidar por tu salud y la de tu familia. Tu compromiso, la base del nuestro.